¡Suscríbete al canal! 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 Ese ha muerto Vámonos Joder me han dado Respira y yo me encargo Respira y yo me encargo Joder por qué poco Ese Turista caído Hecho en marcha No quedan muchos Seguid así Hecho, vamos Hey El humo valdrá Otro menos Muerto Tengo un puto pie en la tumba Yo me encargo Menos mal que me cubrías No puedo seguir así Espera Bien, podemos irnos Ese Ese ¿Tiene un pato de humo? ¿Tiene un pato de humo? ¿Tiene un pato de humo? ¡F彼 somos también? ¡F彼 somos del periódicos Veuelta! ¡F彼 somos del periódicos! 3 Tengo un puto pie en la cima. Aguanta un segundo, yo te juro. Cúbreme. Espera. Eso, vamos. Eh, cúbreme. No puedo seguir así. Esto es marcha. Vámonos. Cúbreme. ¡El explosivo listo, acumiendo! Cúbreme. Voy a hacerme. Eh, cúbreme. Eh, cúbreme. Cúbreme. Podemos irnos. ¡Luciérnaga! Bien, podemos irnos. Cúbreme, voy a curarme. Cúbreme. 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 ¡Mierda! ¡Tengo que pararme! ¡Ya no vuelvo! ¡Mierda!